Hola, hola Horacio Hola Horacio El siguiente 3, 4, 1, 4, 4, 8, 6 Hola Horacio Hola Horacio 3, 4, 1, 4, 4, 8, 6 Hola Horacio 3, 4, 1, 4, 4, 8, 6 El cliente Oración 4, 1, 4, 4, 8, 6 Oración 3, 4, 1, 4, 4, 8, 6 Oración 3, 4, 1, 4, 4, 8, 6 Oración 3, 4, 1, 4, 4, 8, 6 Oración Hola, el cliente, hola, oración, cuatro, uno, cuatro, cuatro, ocho, seis, hola, oración, el cliente, oración, hola, 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 oración, el cliente, cuatro, uno, cuatro, cuatro, ocho, seis, hola, 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 no se encuentra disponible en este momento, oración, por favor, déjenme un traje después del tono, oración, oración, déjenme un traje después del tono, oración, cuando finalice de grabar, puede colgar o marcar la tecla numeral para más opciones, ¿Qué? No entendí nada. Empecé de nuevo.